La noticia de hoy, Sudikey Rodríguez y Pato Araujo anuncian que la familia crece. Sudikey, desde que su hijo Lian nació, todo es alegría, sus días son mejores, llenas de mucha felicidad. Ya que desde que Itán partió de este mundo, sus días eran grises, llenas de mucha tristeza y dolor. Siempre está presente y visita su tumba con frecuencia, pero Lian le ha recobrado la sonrisa. Lian, ¿está rico el pan? La nariz, mi amor. Suenate la nariz, mi amor. Muy bien. Lian ya tiene un año, es un niño muy sano, hermoso, le están impugando el amor hacia el deporte y a él parece gustarle mucho. Ya está recibiendo clases de natación y han decidido que ya es tiempo de darle un hermanito. En sus marcas, ¿listos? ¡Fuera! ¡Correr! Y así, en una pista de carreras, con una foto de ultrasonido, dan la hermosa noticia y Pato dedica unas palabras. Mi hermoso y mi hermosa, gracias Diosito por formarnos de bendiciones tan bonitas. Estamos muy felices de hacer crecer nuestra familia y también de recibir tanto, tanto cariño de todos ustedes. Los amo mucho, mucho. Bebuka y Lian y futuro Bebuka o Bebuko. ¿Qué te parece esta noticia? Si te gusta mi contenido, suscríbete y dale like y así estarás pendiente de todas nuestras noticias. Chao.